En este momento preciso y crucial, debemos unirnos y ver más allá. La tierra nos habla, nos pide piedad, cabemos adentro de la eternidad. Un seño me apunta, un rifle también, y las topadoras no quieren frenar. Yo solo veo un hermano sin poder volar, ya es hora de amarnos y recomenzar. Hoy es tiempo de cambiar. Ven para darme amor, ven para darme amor. Ven, te daré un torrión, ven, te daré mi amor. En este momento nos ruge el dragón, quemando los montes en nombre de un dios. Que no vimos nunca, quizás se olvidó, transgénico el sueño, nos reverdeció. Violento el consumo, violenta la ciudad, los equilibristas de esta realidad. Siempre somos los mismos buscando saltar, abrazando el suelo, al final florecerán, florecerá un nuevo lugar. Ven para darme amor, ven para darme amor, ven, te daré un torrión. Ven, te daré un torrión, ven, te daré un torrión. Ven, te daré un torrión, ven, te daré un torrión. Ven, te daré un torrión, ven, te daré un torrión. 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 Ven, te daré un torrión.